Yader Guillén de la Organización de Ciegos de Nicaragua dio a conocer que ante la presencia del COVID este año, solo entre un 40 a 50% de las personas ciegas en etapa escolar podrían regresar a los centros educativos. No obstante, el resto que no quieren asistir es por la situación de pandemia. Todavía están con el temor de que puedan contagiarse y propagar un poco más lo de la enfermedad. Definitivamente es difícil porque recordemos que para que nosotros podamos obtener un trabajo, para que podamos impulsar distintas situaciones, necesitamos un nivel educativo, un nivel escolar. Y con esto de no asistir a los centros educativos, obviamente estamos retrasando este proceso. Por tanto, es difícil decir que la persona con discapacidad va a progresar más rápido si estamos con esto. Básicamente aquí lo que hay que hacer es, obviamente pues cuidarse con lo que ya el Ministerio de Salud ha venido recomendando del tiempo para acá, para que de esta forma pues podamos continuar con los procesos. Guillén también agrega que hay disponibilidad de los docentes que han buscado alternativas para atender a dicho sector, aunque no tengan las herramientas suficientes. Aunque no tengan las herramientas metodológicas, desde antes han venido buscando alternativas para atender al sector. Y de esta forma pues poder propinar o pues sí, poder dar una educación pues acorde con el resto de estudiantes. Desde el 2018, 2019 se ha venido fomentando la preparación de los docentes que están egresando a las escuelas normales. Y se ha estado preparando obviamente básico, verdad, en lectoescritura braille y por supuesto lengua de diseño. Noticias 12, Darlen Tellez.